Por serios, por serios, buenas tardes mis hermanos, todo bien o que está el sol pegando ya aquí en la narizona, pero sabroso hermano Vamos a aterrizar aquí en Gigaven, déjame, yo pongo el protector este hermano porque está pegando Oiga por cierto, esta parte que brilla es la que va hacia afuera, no la que va hacia adentro, esta es la que refleja la luz Refleja el calor digo Casi me ahorco con esta vallana, estaba más enredada que el garajo Entonces parceros, acabamos de llegar, a ver si se escucha Traemos una fuga de aire hermano y cuando a un camión se le escapa el aire, pierde aire Pues es como perder Mucha tranquilidad porque el aire pues ustedes saben que depende de muchas cosas Si, está perdiendo Por cierto mis parceros, estos guantes, con un solo guante como Michael Jackson Estos guantes y estas manguitas, buenísimas para el tema del calor porque está pegando ya el verano sabroso Ahí en la descripción del video les voy a dejar, creo que no tenía el link de esto, se los voy a dejar también Cuando te pega aquí el solazo en la mano, que se pone la mano y el brazo que no lo aguantas Estos guantes, cuando te pega el sol te mantiene la mano bien fresquita por dentro Bueno, la mano bien fresquita Cuando está en el frío, en la nieve te la mantiene calentita No sé que tela, es una tela térmica, no sé que vaina, pero está bien agradable Y pues las mangas estas si siempre las uso Pero ahí les dejo el link, ahora les muestro donde está el asunto Me paré ahorita a revisar Esto más se le cayó la tapa aquí Todo esto está bien, ahorita hacemos el post trip Pero me va a tocar arreglar esto Por aquí, todo esto está bien ¿Ya lo escucharon? Ya escucharon el escape ¿Sabes que afortunadamente venían los planos, no venían montañas ni nada? Óigalo Nomás para que la escuchen Es aquí Es ese, es ese chamber Ese chamber me está perdiendo aire Así que nos va a tocar Cancelarlo Este man le dio por dar guerra hoy Ahí tiene el tornillo, sí, ahí tiene el tornillo Vamos por fuera, vamos por fuera Ya está yendo este compa Va a haber que cancelar ese chamber, mis hermanos Pues estoy aquí en Aquí termino el día Estoy aquí como a cinco, seis horitas Cinco horas y algo de la De la compañía, de la yarda No me quiero ir a meter a un LOPS Porque no sé si vieron ese video Me sacamos aquí la válvula para dejar descansar el compresor No me quiero meter a un LOPS Porque ustedes ya vieron el video Que ahí me pueden dejar unas 15 a 20 horas esperando que lo arreglen Y la compañía va a pagar mucho más Así que no hay problemas Vamos a cancelarlo Y con eso ya llegamos Mañana viene la yarda Y ahí ya se encargarán De poner uno nuevo De arreglarlo Vamos a cambiarme de ropa Para no ensuciar esta ropa Ahí tengo ropa sucia para trabajar Y pues nada más Que eso, mis hermanos Cosas que pasan Pero tiene solución Todo tiene solución Vamos a darle Listo, hermano Yo no sé si soy Desconfiado o qué Pero Mientras ando Por allá debajo del trailer Haciendo cosas Yo prefiero cerrar bien el camión No, vaya y sea Que alguien te esté viendo Y ya sabes Aquí dejé las cosas de la limpieza Porque Tuve que sacarlas Para sacar la cajita de herramientas Que tengo aquí Y el bolsito del doctor Chapatín, hermano Que no Que no falte Asegurándome que tenga Todo lo que creo que voy a necesitar Aquí ya puse la caja de herramientas Vamos para allá, para adentro Déjame guardar llaves Ya me puse una ropa Más Más de guerra Que venía muy guapo Vamos a ver Bueno, parceros Yo Yo sé más de maternidad de pollos Que de mecánica, hermano Pero como uno ve cositas por ahí Y como yo creo que soy buen estudiante Esto lo saqué de un video de Alex Zavada Ahí les voy a dejar en la descripción El link Donde Alex muestra De una manera más Con más conocimiento Con más experiencia De cómo se hace esta vaina Ahí va llegando otra trailer Es lo bonito que se ve A mí todos estos que son imágenes subjetivas De poner una cámara Así o así O O que se vea el movimiento Me gusta mucho Entonces Esto se lo vi Exactamente en un video A Alex Zavada Yo voy a tratar de hacer lo mismo Que hizo Alex Que di que con eso Solucionó el problema Hasta llegar a casa O hasta llegar a Creo que iba para California Ese día Pero de eso se trata De aprender de la gente Que ya Que tiene más experiencia Que uno Entonces El otro día Que les mostré Lo que tenía ahí El desorden Que tenía ahí De herramientas Y de cosas Les mostré esta caja Pero sin abrir Porque no me dio tiempo En el video Invertí en esta cajita De herramientas Porque creo que aquí Hay de todo Opa Perdón Aquí hay de todo Lo que uno puede necesitar Y aunque uno No es mecánico Pues siempre es mejor No irse A varar por ahí Por cualquier tontería Tiene copas más grandes Y aquí tiene otras Más pequeñas Y más cosas Entonces Mis hermanitos Yo creo que hay cositas Que uno puede arreglar Solucionar Y evitarse dolores de cabeza Voy a hacer exactamente Lo que hizo Alex En ese video Que les voy a dejar El link ahí abajo Que es desconectar La entrada Y cancelar el chamber Para que libere Allá las Las ¿Cómo es que le dicen? En Colombia Le decimos las pastillas Para que Las brecas Las brecas Le dicen también En México No sé cómo le dicen Para que libere la llanta Mejor dicho Porque al quitarle el aire Pues la va a frenar Entonces lo que vamos a hacer Es Liberarlo Bueno exactamente Para que me pongo a explicar Y a decir cosas Que no sé Exactamente Lo que hizo Alex Abad En el video Que les dejo en la descripción Vamos a darle Bueno parceros Así va la cosa Ay Me acomodo Mejor Le dan unas ganas De dormirse aquí un rato Ya desconecté aquí la línea Y ya le saqué el tornillo Esta es la partecita Que necesitamos Para meterlo acá Ahí están las mosquitas Mi pregunta es Dentro de mi ignorancia Yo vi que Alex Lo hizo así Lo estoy haciendo igual Mi pregunta es Si le estamos cancelando Poniendo el tornillo aquí Ahorita que lo vamos a poner Como lo hizo él Es necesario cancelar la línea Quitarle la línea O ya no es necesario Porque hay que quitarle La línea de aire Si lo estamos cancelando Bueno Ahí para los que sepan Ahí me cuentan La idea es que liberemos acá Para que la llanta No se quede frenada Y podamos caminar Vamos a seguir mis hermanos Parceros no me metan En estos enredos hermanos Vean pues les cuento Ya está la cosa Ahí Ya pusimos el tornillo aquí Bien apretado Hasta donde dio Ya liberó allá Y Ahí la manguera La manguera hermano Que vergüenza Pero mire Tengo puras bridas De Barbie Entonces le metí Unas cuantas Tenía unas negras Grandes Pero no las encuentro Hermano Esto es súper necesario Voy a ver si me aguanta Yo creo que así Ya quebró Ya cerró El paso de aire Pero si veo que no Aquí las compro Lo que pasa es que Todo lo que compro En el truck stop Sale mucho más caro Pero no encontré Las otras No sé si las perdí O que caramba la hice Aquí ya está Quebrada la manguera Voy a ponerle De todos modos Tape Aquí lo tengo ya listo Y lo que quiero Es cerrar también Aquí Entonces se me está Ocurriendo A ver A ver si se ve aquí Ok Se me está Ocurriendo Para taparle También aquí Ponerle pura cinta La otra vez Me encontré En la yarda Un sello de estos De trailer Nuevecito Sin usar Este es el que va acá Y ahí ya se queda Enganchado Y ahorita me acordé Dije que tal Si sacamos esto de acá Y se lo ponemos acá Y lo trancamos Es otra opción Para que no salga El aire Pero hay que amarrarlo Desde aquí con cinta O solamente ponerle cinta Aquí Hace falta como tener De estos taponcitos Para cuando uno quiera Cancelar una manguera De estas Útiles mi hermano Ya casi Ya casi Vamos a ver si funciona El invento de Alex Alex hermano Si esto Si esto me saca Del apuro Te mando a hacer Una estatua hermano Aquí el Voy a ponerle el nombre A esta A la A este Trostop Se va a llamar El Trostop Alex Zabad Si me salvas el día Mira hermano Lo que se me ocurrió Es ponerle aquí Un taponcito Del mismo tape De este mismo tape Ponerle aquí Un taponcito Y ahorita Amarramos todo esto Y sellamos para Evitar salida de aire acá Y evitar aire por aquí Ya con dos Y la amarramos bien Con cinta Y yo creo que con esto Va bien La otra opción Que te dan Muchas veces Para cancelar Una manguera de estas Es con una pinza Agarrarla acá Sellarla bien Y amarrar la pinza Pero siempre siento Que la pinza A lo mejor se puede caer Y una pinza por ahí En la carretera A lo mejor terminamos Dañando otro camión O a lo mejor Se cae la pinza Se sale todo el aire Y peor Aunque aquí La verdad es que No estoy seguro Pero yo creo que Por estas mangueras No salen 120 No sé cuánto sale Pero sale mucha menos Presión de 120 Si no los tanques Se te vaciarían En un momentito Y si tarda un poquito No demasiado Pero si tarda Entonces hay para el que sepa También Cuánta presión Viene a los Chambers Es buen dato También para tenerlo No sé si aquí dirá Ahorita le busco A ver si dice Pero no se cuenta Presión de aire Viene a los Chambers Entonces Con este sellito aquí Vamos a sellar esto Y hacer la prueba A ver si funciona O no funciona Hermano Parceros Pues yo ya hice Lo que Alex dice Que hay que hacer Estas hinchas mosca Hasta del rato Me estás persiguiendo Cabrón Que huelo feo O que Vamos a guardar esto Vamos a dejarlo aquí Mientras tinto No me falta ninguna Hermano Yo soy bueno Para empezar Cajas de herramientas Y que después Me vayan faltando cosas Cada vez que Cada vez que la abro Falta algo No, esta la quiero Cuidar Creo que está todo Y aquí tenemos Los cachivaches Vamos a ir a probar Hermano Hay que recoger Esa basurita No dejen basura Por ahí Ya la Ya la manguera Está Cerrada Sellada Bien amarrada El chambre Está cancelado Bien recogido El resorte Voy a probar Esto lo dejo Aquí mientras tanto Abramos Esta vaina Están 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 un poco bajos Así Antes de que empezara Trabajar Antes de que empezara Allá Hacer El arreglito Pues Perdí un poco De presión Ok Dice que el aire Está bajo Vamos a esperar Que recuperen Los tanques Un poquito Todo mundo Está cerrado El paso de aire A la trailer ¿Se ve? Ahí que está cerrado Sí Los dos están Cerrados Vamos a esperar Que recupere Un poquito Vamos a ayudarle Un poquito Vamos a revolucionarlo Un pelín Para ayudarle Hasta que haga Release Ahí está Ahí está Ahí sonó Bueno Ahí están Al máximo Vamos a soltarle Aquí Entonces A ver Si Pierde Y se recupera O sigue perdiendo Ahí empieza A bajar Normal Ahí está Ok Ya no suena A 110 Ahí tiene que empezar Otra vez A recuperar Lo que recupera Vamos a verificar Visualmente Que no hayan Visual y auditivamente Vamos a verificar Que no hayan fugas Efectivamente Ya se desapareció Ya se está ocultando El sol Aunque cuando llegué Estaba bien brillante El rubio Estaba como bravo A ver Janos por el otro lado Tan cabezón yo Jesús ¿Por qué no hay nadie aquí? Porque este de handicap En los truces En las paradas de camiones También hay Para los Handicap Para los Camioneros que manejan En silla de ruedas Mira Ahí está Hay que respetar Ese signo también Cuando se vayan A estacionar Por ahí Dentro Esto A ver Escucho algo Muy Es el sistema Que le está entrando Al tanque Pero fuga Ya no hay Déjenme revisar Bien No fuga Ya no hay Y ya hizo Release Pues saben Que se reventó Una de estas Mira Una brida De las que había puesto Aquí se reventó Es que está muy pequeñita Voy a ir a la tienda A ver si me consigo Unas más grandes Para asegurarme Bien Es mejor Pero fuga No hay Ya hizo release O sea que ya llenó Otra vez Ya Vamos a ver Vamos a ver Voy a sacar Esto de acá No la quiero Aplastar Vamos a ver Si se Se liberaron Las Las brecas Las pastillas Los frenos Ya Ya hizo release O sea que ya está Otra vez Como tiene que estar Freno dentro Y no hay pérdidas Ahorita Déjenme ver A ver Quitemos esta vaina aquí Que ya no hay sol Ya hay un sol Muy suavecito Ay perdonen Los moscos Parceros Ay perdonen Los moscos A ver Vamos a liberarlo Solamente quiero saber Si se liberaron Así que vamos a darle Muy suavecito Para adelante Y para atrás Especialmente Es para no activar El libro electrónico Pero necesito Saber si se liberaron Bien los frenos O no Se siente suavecito Para para atrás Pues se siente todo bien Hermano Se siente bien Eh Se siente bien Suavecito O sea que se liberó Voy simplemente Envolver bien Esto con tape Este amarrado Ay perdón Que ya se puso Bien oscuro Parceros Voy a amarrar Cubrir esto bien Con tape Amarrarlo bien Para que evitar Que se vaya A dañar Más Hermano Voy a dejar La vagabundería Y voy a comprar Unas bridas Como Dios manda No me tocó Pagar bridas En la tienda Porque no encuentro Las otras Creo que me las había Llevado para la casa Para hacer algo Déjenme guardar esto Y voy a traer Unas bridas De hombres No parceros Esas bridas Que aquí dan Lástima Y pena Y dolor Tan peores Que las que yo tengo Hermano Vamos a dejarlo así Vamos a Enrollarlo bien A sellar bien La manguera con cinta A presionarla Más Ahí tengo también Cinta americana Cualquiera de las dos Agarra bien Y bueno Como les digo Afortunadamente Estoy aquí como A seis horitas De la yarda Entonces yo creo Que con esto Llegamos Y salvamos 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 la ruta Salvamos esta vueltica Se oscureció Parcero Se oscureció Así que da la vaina Aquí le hice La tape bien la punta La amarré bien aquí La enganché Con estos ganchitos Que tiene ahí Y yo creo que Ahí va de manera Segura Aquí ya metimos El tornillo Ya quedó esto Release 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 Y suelto Y despejado Y yo creo que Con esto llegamos A la casa Parcero Vámonos Vámonos Ya se está oscureciendo Ya se está oscureciendo Vamos a recoger Esta basurita Apagar primero La linterna Y a recoger Esta basurita Ay 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 Compadritos Esto es Puro Y sencillo Y mero aprendizaje A ver yo les pongo Esto por acá Puro aprendizaje Mis hermanos Yo Soy el novato El novato más novato De todos los novatos No es enseñanza Es una guía Y algo que yo aprendí Viendo Pues Videos En este caso De Alex Que siempre me ha enseñado Mucho Gracias Alex Hermano Y ojalá que les sirva También Bueno Alguien que haya Que ve Algún compañero novato Que vea este video Y los que ya tienen Un poco de experiencia O saben de este tipo De cosas Díganme Estuvo bien Estuvo mal La próxima vez Dejalo así No vuelvas a hacer eso Que está bien En que me equivoqué Y en que no me equivoqué Recuerden que los comentarios Es lo que más Ayuda A que los que estamos Empezando en esto Aprendamos Gracias por su tiempo Gracias por su atención Gracias por el tiempo Que me Que le dedican A este canal Y que me conceden a mi Cuídenseme mucho Pórtense bien Para que no los regañen Dios me los bendiga Nos vemos en la siguiente Bye bye